Muy buenos días, ¿cómo están? Pues ya una semana más, hoy día 21 de agosto iniciamos esta semana con dardo de trabajo, ya muchos hoy encontraron un tráfico terrible en la calle, ya empiezan pues preparatorias, universidades, ya empiezan a entrar a la escuela, la próxima semana está todavía peor porque ya van a entrar también las primarias, secundarias a la escuela y se acabó la ciudad tranquila y pues bueno, eso no va a impedir que estudiemos un poquito de fiscal el día de hoy y pues vamos a estar hablando el día de hoy de lo que es devoluciones de impuestos sobre la venta y devoluciones de impuestos al valor agregado. Para esto, lo primero que tenemos que recordar es ¿se puede dar o se podemos tener saldos a favor? ¿Puede haber situaciones que nos lleven a que nos tengan que devolver y dar dinero a las autoridades? Pues claro, claro que sí. De hecho, existen dos conceptos que podemos tomar en consideración dentro de lo que va a estar aquí porque tenemos que puede haber saldos a favor y puede haber pagos indebidos. Vamos a empezar por ahí. A ver, ¿qué es un saldo a favor y qué es un pago indebido? Pues bueno, miren, a ver. Empezamos primero por el concepto pago indebido. El pago indebido se refiere como tal a cuando los contribuyentes pagamos algo o pagamos una cantidad sin haber una justificación legal. Es decir, que nosotros por alguna razón vamos a tomar y pagamos algo que no teníamos que haber pagado. ¿Por qué? Ya sea porque no te ubicaste en el supuesto del hecho generador o la situación jurídica que te obligara a pagarlo, pero por accidente lo pagaste por desconocimiento. Dos, ya sea porque te equivocaste en los números, no te diste cuenta y declaraste ingresos de más, gastos de menos, lo que haya sido. Entonces, esto te lleva a tener como tal que pagaste una cantidad que no tenías que haber pagado o también puede ser porque en algún punto la autoridad, ya sea ante un uso de facultades de comprobación, te llevó y te dijo, ¿sabes qué? Me tienes que pagar esto. Entonces, de momento, tú no le pudiste demostrar que no, te fuiste a algún medio de defensa, en el medio de defensa ganaste y resulta que lo que pagaste, pues no lo tenías que haber pagado. Entonces, en ese momento estamos hablando de que se da un pago indebido. Pues bueno, precisamente y partiendo de esta base es donde nosotros encontramos la situación que se va a dar bajo el argumento de lo que va a estar en este contexto. Ese es el pago indebido. Pero, ¿qué es un saldo a favor? Ah, ok. El saldo a favor se genera de una manera distinta. El saldo a favor deriva de que en algún momento tú fuiste haciendo los pagos como lo marca la ley de tus impuestos y resulta ser que al final del ejercicio, en aquellas contribuciones que son por ejercicios o al final del mes, en el caso particular de contribuciones que se pagan de una manera mensual, pues se determina que lo que pagaste fue superior a tu impuesto definitivo. Por ejemplo, esto es muy común verlo en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a tener que cuando llevamos a cabo el análisis de esto, nosotros hacemos pagos provisionales con base en un coeficiente de utilidad cuando eres persona moral. Entonces, vas haciendo el pago sobre cierta base estimativa y al final del año determinas el cálculo del ISR como debe de ser. Recordemos que obviamente al hacer la determinación definitiva, pues puede ser que los pagos provisionales se hayan sido superiores a lo que verdaderamente tenías que haber pagado de impuesto. Entonces, el monto en que mis pagos provisionales de impuestos sobre la venta superan al impuesto del ejercicio es un saldo a favor. Entonces, esta parte precisamente nos lleva al aspecto en el que nosotros tendremos para esta situación lo que vamos a seguir y vamos a incorporar en este sentido, ya que es uno de los elementos que vamos a tener que cuidar. Identificar si la cantidad que tengo o que quiero solicitar en devolución proviene de un saldo a favor o proviene de un pago indebido, que son los dos supuestos por los cuales se podría generar mi devolución. Ahora, sin embargo, hay ciertas reglitas particulares que debemos de tomar en cuenta porque puede haber una tercera situación de un saldo a favor o mejor dicho, más que un saldo a favor, de un resultado negativo, vamos a decirlo de esta manera. Y esto puede ser por aplicación de estímulos fiscales. A ver, ¿qué pasa si tú eres beneficiar de algún estímulo fiscal de los marcados por el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación o por algún decreto? Y esto te genera una cantidad a tu favor. Ah, pues bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de este supuesto se va a observar o se va a encontrar que nosotros podríamos solicitar algo que no nos corresponde. Y bajo este orden de ideas hay que tener mucho cuidado porque aquí precisamente es donde va a estar la situación que se da bajo este argumento, ya que como tal nosotros vamos a encontrar dentro del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 25A, algo muy muy importante que nos dice que la aplicación de un estímulo fiscal o de un acreditamiento fiscal no te da derecho a devolución o compensación adicional alguno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, si por alguna razón tú llegas a tener esto, esto, llegas a presentarlo como saldo a favor y llega a haber problema, entonces te van a exigir que pagues o que devuelvas esa cantidad. Por ejemplo, esto puede pasar de algo así, miren, fíjense bien. Por ejemplo, esto es muy común verlo en particular en las personas físicas y vamos a poner aquí un ejemplito, a ver, por ejemplo, si yo tengo que mi impuesto sobre la venta del ejercicio fue en la cantidad de 8 mil pesos, ¿sale? Entonces son 8 mil pesos, pero resulta que tengo un subsidio al empleo aplicable en la cantidad de 8 mil 300, ¿sale? En este caso como tal vamos a tener dentro de este aspecto lo que va a estar. Entonces, aquí vamos a estar encontrando para esta situación lo que va a estar en este supuesto. Entonces, en este caso es donde va a estar este punto que vamos a tener. Fíjense bien, si decimos, ah, pues ¿sabes qué es? Es este menos este, pues nos queda 300 mil pesos. Esto se consideraría como que no es saldo a favor. ¿Por qué no es saldo a favor? No es saldo a favor porque proviene del subsidio al empleo. Entonces, en este caso tenemos que considerar como si el contribuyente hubiera quedado en cero. Otro ejemplo más. Este es el caso A. ¿Sale? Ahora vamos a hacer el caso B. ¿Qué pasa aquí en el caso B? En el caso B vamos a tener lo siguiente. Tenemos saldo a favor, tenemos aquí impuesto 8 mil, subsidio 8 300. Y ese R retenido en el ejercicio, vamos a ponerle 1200. Entonces decimos, este menos este menos este. Entonces, en este punto tenemos la situación de lo que va a estar aquí en este contexto. Entonces, aquí es donde va a estar dentro de este punto lo que vamos a llevar y vamos a tener lo que se va a ir llevando en esta situación. Entonces, en este punto es donde vamos a tener en este contexto lo que va a estar. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que va a quedar? Por ejemplo, aquí podríamos decir, ah, este es el saldo a favor. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en realidad, en realidad como tal, pues la autoridad, o yo no tengo un saldo a favor, no tengo un saldo a favor de esta situación que nosotros vamos a tener y que vamos a ir viendo para estos fines. Entonces, aquí es donde va a estar dentro de estos aspectos para poder ir viendo para esta situación. Entonces, ojo aquí porque es donde nosotros tendríamos que ir cuidando para todo este contexto lo que va a estar para esta situación. Entonces, ojo para estos fines y es donde tendríamos de este punto. Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a tener lo que se va a llevar. Aquí en realidad el saldo a favor es de 1.200. Es decir, el verdadero saldo a favor, aquí vamos a ponerle resultado y aquí le vamos a poner saldo a favor 1.200. ¿Por qué? Porque en realidad el saldo a favor solo puede prevenir, solo puede provenir de impuesto pagado. En este supuesto, mi saldo a favor no son 1.500, mi saldo a favor son 1.200. Y precisamente ahí es donde queda la aplicación de lo que nos marca el artículo 25 y 25A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en este caso es donde va a estar. Vamos a tener que para estos fines es como tendríamos la situación de poder llevar en este punto lo que vamos a tener. Entonces, sí es algo que vamos a estar viendo para poder tener. Y pues bueno, en este momento quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. El día de hoy estamos hablando de devoluciones de ISR e IVA 2023. En donde probablemente hasta este momento veníamos platicando lo que eran las diferencias entre lo que es el concepto pago indebido y lo que es el concepto saldo a favor. Y estábamos analizando dentro de estos aspectos situaciones particulares que se pueden dar alrededor de este tipo de situaciones en donde vemos que se dan algunos aspectos importantísimos que vamos a tener en este punto. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde ustedes vamos a ir encontrando en esta situación para poder llevar en este punto. Entonces, precisamente partiendo de esta base es muy importante entonces decíamos tomar en cuenta aquello de lo que habla el artículo 25A del Código Fiscal de la Federación ya que en este articulito menciona de una manera muy muy clara que la aplicación de un estímulo fiscal o de un acreditamiento fiscal no te dará derecho a obtener devolución o compensación alguna, adicional a lo que marca la ley. Es decir, si el origen de un saldo a favor proviene de la aplicación de un acreditamiento fiscal, entonces como tal vamos a tener que el contribuyente tendrá como tal dentro de este aspecto que devolver esas cantidades con actualización y recargos. Entonces, es ahí algo que nosotros vamos a tener para estos fines tomando en consideración de lo que va a estar. Y esto que yo lo menciono lo van a ver ustedes claramente dentro de lo que les marca el artículo 25A, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y ahí es donde menciona también lo que vemos de aquí de lo que les puse como caso B, en donde nos dice que solamente procederá la devolución de aquellas cantidades que provengan de pago de impuesto. Es decir, si no hubo pago de impuesto y todo proviene por el tema de la aplicación de un estímulo, entonces se va a entender que no te van a dar en este contexto la aplicación. Ahora, otro punto que tenemos que identificar aquí precisamente es qué pasa cuando nosotros tenemos el pago del impuesto con un estímulo. Que, por ejemplo, este puede ser el caso de personas morales. Vamos a ponerlo como caso C. Aquí vamos a ponerlo, caso C. Caso C. Pues bueno, en este término de lo que va a quedar como caso C, vamos a tener así, ISR del ejercicio y vamos a ponerle que tenemos un millón doscientos. Este es mi ISR del ejercicio. Un millón doscientos. Pero luego tengo lo siguiente. Y antes de hacerlo vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo. Pagos provisionales efectuados. Y tenemos. A cargo. Vamos a ponerle que tuviste a cargo la cantidad de un millón cuatrocientos. Y dices, ah, pues sabes que un millón cuatrocientos. Pero aquí le vamos a poner como lo pagaron. Le ponemos menos. Pagado. Menos aplicación. Perdón, aplicación. De. Acreditamientos. Por ejemplo. Como acreditamiento Jeff Diesel. O acreditamiento, este. De peajes. Entre otros. Ah, pues sabes que con acreditamiento se cubrieron trescientos cincuenta mil. Aquí le vamos a poner. Menos compensaciones. con compensaciones se cubrió novecientos mil. Y le ponemos menos. Pago en efectivo o pago con dinero. Y se pagó la pura diferencia que fueron ciento cincuenta mil. Entonces, partiendo de esta base, vamos a tener dentro de este punto lo que se va a estar llevando en esta situación. Entonces, en este caso. Y vamos a ir viendo lo que vamos a tener dentro de este punto. Entonces, aquí llegamos a que decimos ah, pues sabes que este millón cuatrocientos que tuve a cargo fue cubierto de esta manera. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del ISR de ejercicio un error muy común que cometemos es poner dentro de este aspecto lo que es pagos provisionales efectuados y decir ah, pues sabes que un millón cuatrocientos y decimos ah, pues sabes que entonces me va a quedar un saldito a favor decimos ah, ahí está tengo saldo a favor y tú dices no, pues ya ya la hice pues ¿qué creen? que aquí no existe tal saldo a favor ¿por qué no existe tal saldo a favor? ah, en este caso es donde donde vamos a tener dentro de estos fines para poder encontrar entonces en este caso en este caso es donde vamos a estar incorporando lo que va a quedar y que vamos a ir viendo para poder llevar dentro de esta situación y poder estar estableciendo lo que se va a llevar en cada punto entonces ojo porque aquí vamos a tener que entonces nosotros hacemos el papel de trabajo y establecimos al cliente ¿qué crees cliente? vas a tener un saldo a favor de doscientos mil y resulta que no tiene tal saldo a favor ¿por qué? porque cuando entramos al sistema vamos a poner aquí sistema de declaración cuando entramos al sistema de declaración nos dice sí efectivamente y ese recargo coincidimos doscientos mil pero a la hora que llegamos a pagos provisionales efectuados resulta que nos dice el sistema ¿sabes qué? nada más tienes un millón cincuenta es un millón cincuenta entonces el sistema te dice traes hasta aquí un subtotal a cargo de ciento cincuenta mil de ciento cincuenta mil entonces oye pero espérame ¿cómo? si yo le estaba diciendo dentro de lo que es en este caso lo que estamos teniendo para este punto y pues yo le dije al cliente que tenía doscientos a favor y ¿cómo le voy a decir ahora que tiene que pagar ciento cincuenta mil pesos? cuando yo le dije que era a favor dice estoy teniendo un sesgo de trescientos cincuenta mil ah es que recuerda reitero lo que dice el artículo veinticinco perdón discúlame veinticinco a el artículo veinticinco a último párrafo del código fiscal de la federación nos dice que la aplicación de estímulos fiscales créditos o acreditamientos no te dará derecho a devolución o compensación alguna y recordemos lo que dice ahora sí el artículo veinticinco primer párrafo del código fiscal nos dice que los estímulos fiscales y acreditamientos se pueden aplicar hasta por el importe del impuesto a tu cargo es decir que aquí yo todavía podría decir menos acreditamiento que aquí nada más podría yo aplicar ciento cincuenta mil y ya quedaríamos como neto a cargo de cero este menos este entonces aquí vamos a tener dentro de este punto y vamos a llevar exactamente esta situación es decir si bien el cliente no va a terminar pagando nada porque aquí lo pueden ver que el cliente al final del día no terminó pagando nada el hecho es de que tampoco le van a devolver un saldo a favor porque según el SAT y de acuerdo con lo que nos marcan las disposiciones fiscales en aplicación de estímulos y acreditamientos entonces dicho saldo a favor no existe entonces como no existe este saldo a favor por el tema de cómo se cubrieron tus pagos provisionales que es lo que vemos en esta sección pues es ahí donde está el tema entonces antes de decirle un cliente oye tienes saldo a favor oye este te queda de esta manera lo que yo siempre les exhortaría en este caso a todos ustedes contadores es analicen que verdaderamente se trate de un saldo a favor que no se trate de una cantidad una ilusión de que por tema de aplicación de un estímulo o de aplicación de un acreditamiento ¿sale? siempre analícenlo porque vean aquí se ve muy claro se ve muy muy claro el cálculo mal hecho donde dice caso C que dije ah un millón doscientos le aplico un millón cuatrocientos me queda a favor doscientos lo cual no es cierto este saldo a favor que voy a pintar de amarillo no existe ¿por qué? porque a la hora de entrar al sistema de declaración te va a aplicar nada más sobre la parte pagada recuerden que según el artículo 20 del código fiscal de la federación nos dice que se considera como tal que los impuestos pueden pagarse con cheque transferencia de tarjeta o efectivo pueden pagarse con compensación y entonces pero en ningún lado dice que pueden pagarse con acreditamiento los acreditamientos son nada más un estímulo y por eso que dice que eso no se considera pagado en efectivo y es por eso que posteriormente el artículo 25A del código dice te aplicaste un estímulo pues entonces a la hora de hacer la determinación del saldo a favor yo solo te devolveré el saldo a favor si el estímulo proviene de impuesto efectivamente pagado y ahí es donde viene esta situación que nosotros vamos a tener que ir cuidando bajo este contexto porque efectivamente solo va a ser impuesto que verdaderamente haya descubierto las autoridades fiscales entonces hay que tener mucho cuidado con este punto a ver tengo algunas preguntitas de ustedes me dice Minerva Buen día una persona física de psicoactividad molino y tortillería él al comprar su gas le cobran IVA este IVA lo puede solicitar en devolución y también compra su maíz pero este no le dan factura y no declara los ingresos que realmente tienen en el mes ¿es viable solicitar devolución de IVA? bueno recuerda que los alimentos en este caso la tortilla es taza cero y el efecto en el IVA de ser taza cero es que el acreditamiento que tengas de tus gastos y de tus compras se hace al 100% si derivado de la mecánica de determinación del IVA en este caso Minerva te da saldo a favor si efectivamente lo puedes solicitar en devolución solo lo único que te recomendaría que cuides es con eso que me pones de que no declara todos sus ingresos solo cuide el tema de discrepancias es decir que no vaya a ser que en términos de gasto esté gastando más de lo que ingresa porque si gasta más de lo que ingresa a la hora de que te hagan la revisión que te marca el código fiscal de la federación relacionado con lo que es precisamente el tema o la situación de llevar a cabo en este punto el demostrar que el saldo a favor procedía pues básicamente lo que va a pasar ahí es de que vamos a tener la situación de que el mismo la misma autoridad te dice sabes que no procedía tu no procedía tu devolución y recuerda que el artículo 22d del código fiscal de la federación dice eso que las autoridades te pueden hacer revisiones con el objetivo de verificar la procedencia de tu saldo a favor y dentro de esas revisiones pueden verificar que verdaderamente hayas cumplido con esta situación de lo que va a estar en este contexto entonces en este caso vamos a tener dentro de este aspecto lo que va a estar entonces aquí vamos a ir viendo en esta situación dentro de lo que estamos en este contexto entonces es un punto particular que nosotros vamos a tener que cuidar para poder llevar dentro de este punto entonces ojo que es lo que va a ser como parte de estos elementos que vamos a tener en este punto a ver ahora tengo otra preguntita aquí me dice nuevamente ahora me dice Marisela buenos días pero que pasa cuando las retenciones realizadas por terceros no se ven reflejadas y nos sale un importe por pagar ah con todo gusto mira recuerda que tenemos criterios de la suprema corte de justicia en este caso Marisela donde nos dicen que el hecho de que no haya un de que de que haya una retención si el retenedor no cumplió con tus obligaciones no te limita que tú no puedas solicitar esa devolución a favor porque tú ya lo pagaste pero si no te aparecen acreditadas las retenciones en este caso son dos situaciones ¿por qué? una sorpresa que nos llevamos en este año 2022 fue esa que por ejemplo hablemos en el caso de salarios que para el patrón primero para el patrón para el patrón si este no había cubierto totalmente las retenciones de IVA perdón de ISR disculpenme las retenciones de ISR o este como tal no las traía diferencias el formato de declaración anual del patrón no le permitía ser deducible la totalidad de los salarios es decir los salarios de ese periodo no se los tomaba como si hubieran sido deducibles eso es por el lado del patrón y qué pasaba ahora por el otro lado el lado del trabajador por el lado del trabajador si el patrón no timbró correctamente su recibo de nómina dicha retención no aparecerá como una retención de ISR para el trabajador generando probablemente este tipo de diferencias como las que me preguntas Minerva entonces ahí qué es lo que tiene que hacer ahí lo que tiene que hacer es revisar y determinar dónde está el error si el error lo tiene lo tiene la persona que